¡Hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Espero que tengan un feliz miércoles. Y bueno, comencemos. Y vámonos con Kimberly Loaiza, ya que estuvo sorprendiendo a todos subiendo un nuevo video, en el que nos estuvo hablando sobre su polémica. Si le quitará la custodia de los hijos a Juan y se estuvo burlando de cómo él se quedó dormido. Veámoslo a continuación. Nunca salió el evento del matrimonio o nunca se hizo. Ay, no, no, no. No, no, no. Bebe, bebe, bebe. Bébelas. No, 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 la voy a contestar. No sé si la voy a contestar realmente, pero hoy no puedo contestarla, no puedo hablar de esto todavía. De verdad, no les puedo contar. ¿Qué debe entonces? No, pero no, hoy no puedo contar. Pero les prometo que se las voy a contar. En diciembre lo voy a poder contar y ustedes van a saber por qué. Pero por el momento no se los puedo contar. Me gustaría ¿No cuentas como respuestas decía? No cuentas Tú no me estás dando información que yo necesito en estos momentos Yo necesito chisme y tú no me estás dando chisme Me estás dando incertidumbre Y eso es lo que yo quiero De las linduras allá, Barbie Vévala, rápido, rápido, para que me sueltes toda la sopa No, no Tú, bebé No es demasiado esto ¿Qué pasó con Juan de Dios tanto? Pues lo que pasó es que se durmió Y cabrón, tú que se duerme, se lo llevo a la corriente Claro, pues se lo llevo Pero bueno ¿Qué tan cierto es eso que dicen que Juan y tú ya estaban separados desde hace un año? Pero no decían nada por los proyectos que tengan de acuerdo Tendrás la custodia total de Akima y Juanito Linduras, aunque podría tener la custodia total No lo haría Porque no es lo más sano para los niños Cuando uno es papá Pone el bienestar de sus hijos por encima de todo Y para cuidar los sentimientos de los niños Lo más sano es que convivan con sus dos padres Por su bienestar, de verdad Y pues bueno, yo sé que muchos de ustedes no son papás Pero cuando sean papás Me van a entender si un por ciento se lo hace igual Recuerda que tienes que tomar ¿Qué pasará con Juan de Dios? Si quieres no puedes contestar Si voy a contestar Júquilo Ya no existe Así Olvídalo Así que vamos Ya no voy a decir nada más ¿Qué piensas de las personas que creen que todo es mal? Yo creo que están en todo su derecho Cada quien puede creer lo que quiera creer ¿No lo crees? Sí, pero todos van a creer Yo no tengo el tiempo de aclarar las millones de dudas que surgen todo el tiempo Yo estoy feliz con que me quieran los que me quieran querer Que me odien los que me quieran odiar Es su vida Ustedes pueden decidir lo que ustedes quieran Yo estoy feliz a mí Sin embargo, muchos fans dicen que todo esto es actuado Y ya no le creen nada Sin embargo, lo que estuvo llamando la atención Es que ella estuvo invitando a todos a su canal de difusión de WhatsApp Pero al mostrarnos cómo teníamos que seguirla Pudimos ver cómo en su teclado rápidamente aparece la palabra Kenini Y muchos dicen que ella está obsesionada con Kenia Oz y no la deja en paz Uy, ¿ustedes creen que sí? Por otro lado, vámonos a Kraimoa Ya que Kuno nos estuvo hablando de ellos Y nos dijo que los dejemos ser y que todo tiene que fluir Hay posibilidad de que Kraimo sea una relación real Mi gente, es que eso hay que dejar que fluya O sea, porque he visto varios edits y cosas así como muy fuertes Y yo digo, hay que dejar que las cosas fluyan O sea, todo a su paso Porque si damos como empujones que no deben de estar O como esa presión Acuérdense que puede terminar mal Entonces, no, no, no O sea, dejemos las cosas fluir Ellos se quieren mucho Ellos hacen uno para el otro Y ya, ya Que estén súper bien Acuérdense de no meter presión ¿De acuerdo? Me encanta tu amistad con Jerry Gracias, mi amor Exacto, poco a poco Pero igual que sí se dé Pues miren, la verdad es que Si las cosas están destinadas a hacer, serán Pero sí hay que dejar que las cosas fluyan por su propia cuenta ¿De acuerdo? Yo como padrino tomate Como padrino de boda Les digo que hay que dejar que las cosas fluyan La verdad es que así es mucho mejor Que las cosas se muevan por su propio paso Y que pase lo que tenga que pasar Y todo a su tiempo Pero ¿Cómo podemos dejar que todo fluya Cuando él sube unas fotos y Jerry le dice ¿Quién te tomó la foto? A lo que le responde mi amigo Jean Paul Y es que muchos dicen que entre ellos Se andan controlando ¿Ustedes creen que sí? Y bueno, ahora vámonos con Zeus Ya que estuvo cumpliendo su primer añito Y Nicole anda muy emocionada y sentimental Ya que ella y Augusto le estuvieron dejando Unas palabritas a su bebé Es mi cumpleaños mi amor Espero que la hayas pasado súper bien Te amamos mucho A ver, pero cuando te vean 10 años En 15 No, en 15 son rebeldes Cuando te lo vean cuando tengas 20 años A ver, escríetele eso Es lo mejor que nos has pasado Y son nuestra felicidad Eres nuestro motivo a seguir Y sabes que siempre tendrás nuestro apoyo Y estamos para ti, para el cielo, para el cielo Estamos una banda Quiero mucho Sabes que sos la razón de nuestro ser La razón de nuestro vivir Estamos muy felices Y ojalá cumplamos miles de deseos Y tus sueños los hagamos realidad Así que nada, te amo muchísimo ¡Gracias!